El legislador Bruno Segovia hizo público un chat donde un asesor del asambleísta Darwin Pereira supuestamente gestionaba cargos públicos. Andrea Samaniego informa. Una nueva denuncia salta aquí en la Asamblea Nacional. El legislador Bruno Segovia hizo público esta imagen de una conversación de WhatsApp en donde se lee que Peter Armijos, asesor uno del despacho del asambleísta Darwin Pereira, miembro del CAL, habría gestionado cargos públicos en diferentes entidades públicas. Según el chat se habla incluso con números de los puestos de los que se puede entregar. El asambleísta Pereira se defiende sobre esto y dice que es una persecución política. No es la voz de un asesor estar gestionando puestos en diferentes ministerios y los números que se les da pues es una cosa para ser muy grande. Nuestro despacho no ha pasado eso. Yo estoy pidiéndole a mi asesor que dé la cara. Yo no tengo control sobre los mensajes que ellos envían. De lo que conocemos, Peter Armijos, quien trabaja en el despacho del asambleísta Pereira, también se desempeña como director provincial de Pachacútica en El Oro.